Se invita a los presentes Es cuanto presidente De conformidad con los acuerdos de esta sesión Con la venia de la presidencia Adelante Compañeras y compañeros legisladores Uno de los derechos humanos fundamentales Y al que todo individuo debe de acceder Es el trabajo La posibilidad de poder participar en actividades de producción Y prestación de servicios en la sociedad Y el disfrute de los beneficios derivados de la realización de estas actividades Todo mundo tiene derecho a que de manera libre pueda elegir Al trabajo al que quiera dedicarse Y por ello tener una remuneración digna Que le permita satisfacer sus necesidades Y las de sus familias El dictamen que hoy se propone a consideración del Pleno Y con el cual el Partido Verde Ecologista de México Está totalmente de acuerdo Es el de poder Llevar a cabo acciones Que eviten la discriminación ¿Cuánto hemos visto Que al llegar a cierta edad Las personas cada vez son menos contratadas O que bien los grupos vulnerables Tienen esa tendencia a no poder ser contratados Porque se requiere una mano de obra más joven Que puede ser en teoría más barata De una mano de obra mayor calificada La propuesta que hoy presenta La Comisión del Trabajo y Prohibición Social Es agregar al artículo 3539 de la Ley Federal del Trabajo Una fracción para que el Sistema Nacional de Empleo Garantice el trabajo de las personas adultas La pirámide poblacional de nuestro país Está variando Está cambiando constantemente En unos años La población adulta Será mucho mayor Que la población joven Y por eso es necesario garantizar En igualdad de circunstancias El que puedan accederse A trabajos dignos Y remunerados Esto Porque el derecho laboral En nuestro país Aún no ha sido capaz De eliminar factores Como la discriminación en el empleo Y esto puede afectar A hombres o mujeres Ya sea por motivo de sexo De nacionalidad De raza De color de piel De extracción social De diferencias políticas Lo que debemos buscar todos Es la inclusión La igualdad Para que no haya discriminación De ningún tipo Para acceder a cualquier fuente de trabajo Bajo esta premisa Y esta lógica El Partido Verde Ecologista de México Votará a favor De la presente reforma Que pretende garantizar El acceso al trabajo A los miembros De determinados grupos de edad Impulsado con ello Que sean los méritos Y la capacidad Lo que se determine Para desempeñar un trabajo Y no características irrelevantes Como la edad Los factores determinantes Para que se pueda acceder a este Por su atención Muchas gracias Gracias diputado